¿Qué pasa con el pasaje de Tucumán? 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 Se inicia una persecución que llegó casi hasta el 8 de diciembre, allí casi a la altura de las eras, la calle. ¿Qué pasa con el pasaje de Tucumán? No se logró ni bien paró el gol este, se bajó forma de exceso de la fuga, no fue imposible interceptarlo. En cambio el conductor, bueno, como se cruzó el patrullero no pudo bajarse y fue ingresado a la comisaría por el 2.15, dado que en el interior del vehículo habían vainas varias servidas, así que quedó secuestrado para requisa formal en el día de la fecha y se va a dar qué ingreso le iba a ver la fiscalía hoy en la mañana, en cuanto a la detención en sí. ¿Qué pasa con el pasaje de Tucumán? Gracias por ver el video.